¡Suscríbete al canal! De cualquier persona o jugador que tengas agregada en tu lista de amigos O de igual manera cualquier persona que tengas en tu lista de jugadores recientes Y la verdad es que este es un procedimiento, nos ayudará bastante para conseguir emblemas Que a nosotros nos gusten demasiado de cualquier persona que nosotros encontremos jugando en multiplayer Y así que antes de comenzar quiero dejar claro que esto yo no lo descubrí Puede que alguno de ustedes ya lo haya visto en otros canales gringos Pero yo nada más lo hago para que ustedes motherfuckers sepan de este truco Y aparte es algo muy sencillo y vale muchísimo la pena de hacer Que quede claro que esto sirve en Xbox 360 y en Playstation 3 Esto sirve después del parche, después de la actualización de los camuflajes que acaban de meter el día de ayer El día de ayer 23 de julio Y pues bueno, sin nada más que decir, empecemos Lo primero que tendríamos que hacer sería irnos a lo que sería el menú principal de multijugador Una vez estando en el menú principal de multijugador nos tendríamos que ir a la opción de Barracks O Barracas, si tienen el juego en español Barracas, si tienen el juego en inglés Barracks Y sin apretarle a la opción de Barracks vamos a apretar Y, ok Comemos nos va a mandar a lo que sería nuestra lista de amigos Aquí nosotros vamos a elegir a lo que sería nuestra víctima para copiarle su emblema, ok Ustedes pueden, como les había dicho anteriormente, ustedes pueden copiar emblemas de cualquier jugador Jugadores recientes, jugadores de sus amigos, cualquier jugador, ok Y pues bueno, una vez seleccionando a su víctima, en este caso yo voy a buscar a alguna persona No sé, por ejemplo a esta que se ve que tiene un emblema muy bueno Lo que tendríamos sería meternos a su perfil y quedarnos en la opción de canal de jugador, ok Aquí es donde viene la parte complicada, ok Aquí es donde viene la parte, se podría decir, más difícil y tediosa Aquí es donde tendríamos que hacer un juego de botones, ok El juego de botones es algo complicado, es algo tedioso Aquí en pantalla les van a estar apareciendo los botones que tendrían que apretar en Playstation y en Xbox 360, ok Los botones que tendrían que apretar en Xbox 360 serían los siguientes Tendríamos que apretar una vez A, dos veces para arriba, tres veces B, dos veces A, una vez B y una vez A, ok Esos serían los botones que tienen que apretar en lo que sería el mando de Xbox 360 Y los botones que tendrían que apretar para los usuarios de Playstation serían los siguientes Sería una vez X, dos veces hacia arriba, tres veces círculo, dos veces X, una vez círculo y una vez X, ok Van a decir ustedes, ah no mames Crazy, que eso es tu número telefónico, es tu matrícula, ok No, es el juego de botones que ustedes tienen que aprenderse para poder hacer este truco, ok Una vez aprendiéndoselos, una vez estudiándolo y todo Ya se les haría muy fácil hacer esto Así que yo lo voy a tratar de hacer ahorita, a ver si me puede salir a la primera Que no creo que me salga la primera, pero bueno, vamos a intentarlo, ok Todo puede pasar, ok Apretamos una vez A, dos veces para arriba, tres veces B, una vez A, dos veces A, una vez B y una vez A, ok Si no salió a la perfección nos tendrían que aparecer los emblemas del jugador que hayamos seleccionado Como vemos en este caso no me aparecieron los emblemas del jugador Pero bueno, yo lo voy a seguir intentando hasta que me salga Como vemos me aparecieron mis emblemas, si les sale mal pues nada más lo que tendrían que hacer sería repetir el mismo procedimiento Y pues bueno, ahorita los veo Bueno gente, como vemos aquí ya nos salió a la perfección lo que sería el juego de botones Y si nos salió bien nos tendrían que aparecer los emblemas del jugador que hayamos seleccionado Como vemos estos emblemas yo no los tenía, yo les recomiendo que si no van a querer ese emblema y nada más le van a dar a por chismosos No lo haga porque tendrían que hacer el procedimiento otra vez Así que yo les recomiendo que ya le apreten al emblema que quieran En este caso yo voy a ver si tiene más emblemas Como vemos vemos que no tiene más emblemas disponibles Así que yo voy a elegir cualquier emblema que vea por aquí No sé, por ejemplo yo quiero No sé, vamos a copiar lo que sería este emblema de aquí Lo único que tendríamos que hacer sería darle a A Le damos B y le damos guardar y aplicar a tarjeta de Call of Duty Ok, el emblema se guardó correctamente Le damos a la letra de A Al botón de A y como vemos ya lo tenemos en lo que serían nuestros emblemas Como vemos aquí ya lo tenemos seleccionado Y ahora lo que tendríamos que hacer como vemos ya lo tenemos Y lo que tendríamos que hacer ahora sería entrar a una partida normal Y ya podríamos tener lo que sería este emblema guardado para siempre Al menos que ustedes lo eliminen, ok Y pues bueno esto sería todo prácticamente Espero que les haya gustado el video Dejen su like si les gustó Suscríbanse para más videos Y pues nos estamos viendo, ok Se despide el chingón de Crazy Hasta la próxima Adiós Nigga sin da house Nigga sin da house Por fin me salió este video que llevo grabando como 3 horas